Así que chicas, ¿estáis preparadas para ir a la playa? Dice que ya se va mejor Bueno pues ya estamos aquí abajo, ¿vale? Mirad Daniel Ya están a la venta los libros de la familia Annie White Incluyen minijuegos disponibles en Amazon ¡Hola Trini! Bienvenidos a un nuevo vídeo más ¡Hola Daniela! Hoy presentamos el vídeo desde el Hotel Estival de Torre Quebrada ¿Vale? Que hemos venido a pasar un fin de semana Y vamos a ir hoy por primera vez a la playa Que tiene una playa este hotel con roquita súper chula Pero antes de irnos os quiero enseñar un poquito así una vista rápida a la habitación Bueno mirad la habitación, ¿vale? Sería esto, ya está un poco desordenada Pero en Instagram lo podéis ver súper bien El baño, ¿qué me decís del baño? Dios mío ¡Qué pedazo de baño! Bueno, ahí teníamos el baño, el baño, el baño Mira, la entradita La entradita El armario Bueno, ya he dicho que aquí está Daniela Las vistas, ¿vale? Bueno, esto tiene piscina, tiene playa, tiene piscina solo para adultos Zona de palo, vais a ver todo, ¿vale? Mirad las vistas Mirad la playa Mirad la playita Por allí hay mazo Ya nos hemos puesto nuestros office de piscina ¿El qué? Hay cositas en la playa Sí, para sentarse y contemplar el mazo Y estamos en la habitación unidita, pero verdad Su habitación es esa de ahí, ¿vale? Al ladito nuestra, ¿verdad? Sí Hemos preparado ya las cosas para la piscina y la playa Bueno, Daniela no Toma, mete esta manita Llévate de tu bolsa Llévate de tu bolsa ¿Para llevar tu móvil, tu toalla, tu cocina? Claro, tus cosas Me había traído una toalla, pero Como me dan toalla aquí, pues quiero llevarme la de los dedos Así que chicas, ¿estáis preparadas para ir a la playa? Sí Pues vámonos a la playa Olé, ahí la Elizabeth, no vea, lleva una pedazo de bolsa, ¿eh? Mirad las habitaciones, ¿vale? La de mi hermana y la mija Vámonos cuatro a la playa ¿Ha llamado a la genso, Martina? No Te puedo decir que salga antes, porque todo suceso está remoto Esto porque nosotras tenemos que organizar cosas Vosotras nada más que es poner los bikinis Porque claro No, Martina, que tu prima va a hacer medio poco ¡Vámonos a chicas, chicas! Bueno, ahora tenemos que pasar un poquito por aquí, por el hotel Y ya tenemos la playita ahí enfrente, ¿vale? Sí Sí, Daniela, vamos a tomar solecita para ponernos morenitas, ¿no? Bueno, muy bien Hace calor, hemos pillado unos días Yo decía, veremos a ver el tiempo el fin de semana Porque lo he estado mirando y había unos de estos que ponía como un poquillo de nube Pero que va, y hace un calor ¡No puedo hacer tanto calor! ¡Qué pedazo de fin de semana hemos cogido! Bueno, nos vamos a tomar un cafelito, un cappuccino Y Daniela se ha pedido un chocolate ¿Tú qué te has pedido, Martina? ¡Gual la bandatita! A mí me encantan los chocolates de máquina Esto es increíble Y ya se ha nublado el día Os lo podéis creer, pero vamos que nosotras vamos a estar en la playita Mirad, esas son las sillitas que había dicho Martina Hay dos sillitas en la playa ¡Qué guay, eh, chicas! Aquí, mirad, te sientas ahí Te sientas ahí y ves el mar No, ves Está chulo, ¿no? Daniela está grabando para su canal, ¿vale? Miradla ahí, está grabando para su canal A ver, estoy deseando de poner los pies en la arena ¿Ve, Martina? Mi prima se está inventando las cosas Porque ella no se va a levantar temprano Claro, es que su prima está diciendo en su vídeo Que mañana se va a levantar temprano para ir a la playa Y ella dice que no Que su prima se la inventa porque no se va a levantar temprano Es que si su prima, imagínate, se levanta mañana a las 11 de la mañana Para ir a temprano Porque ella se va a levantar temprano Daniela, a ti te viene muy bien meter ahora el pie ahí en agua fría Pero no andes por ahí que te va a doblar el tobillo más Daniela, va por el sitio más difícil, amiga Ay, 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 qué fría Ayúdame, que yo voy a medir Venga, a ver, que vaya, ayúdame, diste Ay, que se ahoga mi Daniela ahí ¿Cómo estás? Qué frío Pues eso te viene bien para tobillo, mételo Ay, qué frío, que no puedo, que no puedo Que me quedo paralita No ve los pelos de gallina Ay, qué fría Mirad lo que he encontrado Anda, mirad lo que ha encontrado Martina Voy a probar Estras, voy a probar el agua yo Ay, las piedras Madre mía, no puedo andar Mirad, aquí es más llano Vaya lo más difícil Mira, aquí hay arenita Mirad aquí Bueno, mirad, hay una escalera, no da la vista, eh Está congelada, pero esto es buenísimo para la circulación Lo que pasa que no da, cualquiera se mete aquí No, 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 no Esta mañana venimos por el carro y no entran ganador allá Ahí va la valiente a probar el agua, ve la valiente, la valiente Lo malo es que se ha nublado, tío, hay que ver Bueno, mi hermana ya ha puesto sus cositas Bueno, ya tenemos aquí nuestra ubicación ¡Oh, qué chulo! Un río, un río Mirad, un río Uy, eso hay que tener cuidado, que eso resbala ¡Ay, que me caigo! Aquí una valiente, ¿vale? Que ya se ha llegado en bikini Y voy a bañarme Sí, me ha regalado Porque una cosa es ponerse en bikini y otra cosa es bañarse Mejor no me voy a bañar Martina, hacemos un castillito Te voy a preparar un helado ¿Un helado me va a preparar? Un momento, lo quiero de chocolate, ¿vale? Mira, allí tiene marenita Martina, aquí Ya están a la venta los libros de la familia Annie White Incluyen minijuegos disponibles en Amazon Bueno, vamos a ver cómo está este helado Buenísimo Martina, madre mía El más bueno que he probado en mucho tiempo Esto es lo que faltaba, me han caído gotas Está lloviendo Parece que vaya Pero el agua no está fría, fría, ¿eh? Se ha puesto más caliente desde que ha puesto la lluvia Ahora Martina quería buscar cangrecitos Tendremos que buscarlos antes de que caiga un chaparrón Martina, ¿quieres buscar ya los cangrejos? Vamos Ponte los escarpines, ¿no? Sí, que se pongan los escarpines Daniela dice que ella se va mejor Alepa Alepa Venga, para, nos vamos, mirad Vale, está lloviendo, mirad, no sé si se aprecian las motitas He escuchado que por allá hay lapas Y las lapas tienen dentro una cosita que les gustan los cangrejos ¿Has encontrado un cangrejo? No Ah, no es un cangrejo, ¿un toque? Ah, una concha, qué bonita No veas, yo voy destrozándome los pies con las chanclas Es que con estas chanclas no se puede andar por aquí No quiero correr, me vaya a doblar un tobillo Y no puedo ir yo a la piscina, al spa Que hemos entrado en tabela es agua caliente, ¿eh? Pero caliente Por aquí tiene cabe, sí, vamos a buscar Pero no te suban piedras mudesas que yo no puedo Bueno, ella va con los escarpines, va bien Por aquí Mira, por aquí Anda por aquí No, hay Elizabeth cangrejo No, no, no sale Mira, aquí hay uno que pasa que está muerto Así que tiene cabe cangrejo, mira ¿Dónde? Ah, mira, aquí hay un cangrejo Y ahí hay otro, es perfecto Mira, un cangrejo, otro cangrejo Eso es toda el cangrejo, mira Lo que pasa que estarán escondidos, a lo mejor Claro No, a lo mejor no, seguro que estarán escondidos ¿La Daniela qué? La Daniela, mira, la Daniela se va La Daniela se va ¡Ay, que te cae! La Daniela se va Daniela, ¿dónde va? No, había cangrejo pero estaban muertos Eh, vámonos a... Alepa, bueno Quedaros con nosotros que vaya a seguir viendo más cosas Bueno, pues nos recogimos de la playa ¿Vale? Nos fuimos un poquito a la piscina Que mañana, bueno, en el próximo vídeo tendréis vlog Después llegamos de la playa Nos fuimos un poquito a la piscina Que en el próximo vídeo tendréis nuestro primer día de piscina Probamos también la piscina climatizada Y nada, mirad mi outfit ¿Vale? Bueno, Daniela está por ahí que está haciendo tictor Y mi hermana me está esperando abajo Porque vamos a dar una vueltequita y a cenar Bueno, pues ya estamos aquí abajo, ¿vale? Mirad, Daniela Que me está echando una fotito Y aquí está mi hermana con Martina Que ya mismo vamos a cenar ¿Dónde está Martina? ¡Hola! ¡Ay, niña! Bueno, nada, hasta aquí el vídeo de hoy Si ha gustado, like, suscribir Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!